Ahora vamos a hacer un acto en la locura, después seguimos, ¿verdad, Malo? Para que... Rigo, es una de las sorpresas que te tenía preparada. Rigo, es una de las sorpresas que te tenía preparada. Rigo, es una de las sorpresas que te tenía preparada. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacamos la cuenta en total. La vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad. Todo no es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho de infelicidad. ¡Muchas gracias! 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 A esta mujer, yo soñaba con su nombre, esperaba conocerte, y la cobraba del mundo, se prendió con su querer. Porque la vida es una bómoda y con todo, te saliste con todo, te saliste con todo, te saliste con todo. Y el ritmo de la bómoda y con todo, me lleva con tu amor, con toda. En la congola del mundo Yo he tenido mucha suerte Con mi corazón y cariño A ese número que Yo soñaba con su nombre Esperaba conocerte En la congola del mundo Yo siempre en la congola Es una congola Echius a ver congola Es una congola Y el ritmo de la congola Y el ritmo de la congola Y el ritmo de la congola Con la congola S notebooks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!